Saben que a mí no me roncan, soy el primero El que más representan si habla de dinero Estos cabrones aquí se montan, muy viequileros Y no tienen ni pa' gastar en un putero Saben que a mí no me roncan, soy el primero El que más representan si habla de dinero Estos cabrones aquí se montan, muy viequileros Y no tienen ni pa' gastar en un putero Las botellas son roces, cuántas por noche no sé Pa' cada cien me gasté, y a tu jeba la costié Del avión aterricé, los diamantes se me ven Diablo, vel, traqué, piqué, te dicen todo Mi carro lo tengo saldado, en mi vida todo está pasado Hasta el flow que tengo es pesado Todos estos boos están estancados No es mi culpa que te he empelado Como tamaño endemoniado Cuántos panas se te han virado Y en la cara te lo han restregado Sigo aquí tirándote letra diferente Flow de mente, tengo mil estilo Y todos son coherentes Pa' los haters, tengo barra y se lo mando en caliente Indecente, respeten que en esto soy el presidente Sigo aquí tirándote letra diferente Flow de mente, tengo mil estilo Y todos son coherentes Pa' los haters, tengo barra y se lo mando en caliente Indecente, respeten que en esto soy el presidente Saben que a mí no me roncan Soy el primero El que más representan Si habla de dinero Estos cabrones aquí se montan Muy viequileros Y no tienen ni pa' gastar en un putero Saben que a mí no me roncan Soy el primero El que más representan Si habla de dinero Estos cabrones aquí se montan Muy viequileros Y no tienen ni pa' gastar en un putero Yeah, yeah Bet Beltra El motherfucker Dímelo mande Esto es fácil y sencillo La movie siempre en play, eh, non Ando con el verdadero All day, all night, motherfuckers Mi coro Dando candela En la carretera You know what I'm saying, my nigga Tecchio 99